Es traviesa, es tremenda, es fina, es limpia, es de muy buena familia, eso cuenta mucho. Y se llama... Concha Bautista. La elegancia no la da ningún vestido, ni una joya, ni un perfume, ni una estola de mis dos. La elegancia que los hombres vuelven locos en la sal de los dontares, los digo yo. La mujer que sepa andar con un pasito recortado y menudito por las calles de Madrid Logrará que una oleada de pijanos la acaricie como a mí. Andares de reina, dicen los hombres que tengo. Andares de reina, es cual yo la veo, no vengo. Andares que te agachiaré, y enciende locas pasiones. Pues por donde no hay intento, voy pisando corazones. La mujer ha de saber por donde anda, sin dudar de cómo pisa o se puede resbalar. Y la gente no perdona ningún mal paso, pues le gustan los andares de calidad. Andares de reina. Andares de reina, dicen los hombres que tengo. Andares de reina. Andares de reina, española de adoleño. Andares que dan las chiare, y enciende locas pasiones. Y enciende locas pasiones, pues por donde voy. Y en tanto, voy pisando corazones. Y en tanto, voy pisando corazones. Y en tanto, voy pisando corazones. ¿Has estado haciendo San Pancracio? Sí. Para conseguir que Conchitín viniera un día a estar con nosotros. Se los hace, bueno, bueno. ¿Cuántas? Y todos, urangas, que no es precisamente, es un poco escéptico. La otra que es agnóstica, venga todo San Pancracio, San Pancracio. Haz lo posible. Y lo hemos conseguido. Porque Conchitín Bautista está esta noche con nosotros. Es para este equipo, para el público que está ahí, para la gente que está ahí, una felicidad. Que hayas venido con esos andares de reina que te caracterizan. Y que los llevas cantando desde hace cuánto. Bueno, yo creo que cuando grabé esta canción, ahora por lo menos, no me quiero equivocar, ¿eh? Pero por lo menos hace veintitantos años, muchos años. Veintitantos y muchos, veintimuchos. Serías una niña. Sería una niña, pero es que... Vamos a ver. No le he vuelto a cantar hasta hoy, ¿eh? Esa es una gran suerte que tenemos nosotros. Verán ustedes, yo quiero explicarle algo a los espectadores. Sí, más vale que lo explique, sí, sí. Sí, explícalo. Normalmente todas las artistas llevan su repertorio, llevan sus canciones más actuales, las canciones que más les gustan a ellas, las que ellas saben que al público en un momento pueden calar más o menos. Lo que pasa es que ellas han tenido la inmensa fortuna de que grandes autores han confeccionado auténticos hit parades para estas mujeres. Es decir, han hecho canciones magníficas que las muy canallas las tienen metidas en el repertorio y no las hacen porque no les da la gana. Pues, bueno, voy a sacar yo andares de reina con este cuerpo, no. Y entonces vienen a este programa y lo nuestro nos cuesta, pero conseguimos, conseguimos que lo canten. Gracias a Dios que lo has dicho, Carlos, porque realmente, muchas gracias. Es que es un amor, Carlos es un amor. Y la verdad es que él no lo sabe, pero yo estoy enamoradísima de él, lo que pasa... Ellos tampoco lo saben, dilo por si hay alguna que se anima. Estoy enamoradísima de Carlos. Pero es un amor tan, tan amor, tan amor. Lo quiero tanto, de verdad. Mira, vamos a aprovechar. Sí, ahora que estamos así. Exacto, vamos a aprovechar ahora que estamos así. Sí. Y que ha venido otro, un tercero en discordia. Ah, sí. Siempre son de tres las historias, ¿sabes? Ah, pues venga. Para tú y yo achucharnos aquí en el piano mientras canta. Exacto. Uno de Vélez Málaga, que es un lugar que a ti y a mí nos tiene privados. Vélez Málaga tiene un arte. Juan Breva, María Zambrano, Joaquín Lovato, tanta gente. Exacto, sí, sí. Señoras y señores, aplaudanlo. Pepe Luis Conde. Baila ahora del cinita, los platillos y las tarantas. Cuando bailaba la pau, se secaban las gargantas. Cuando trenzaba su mano por romero y alegría. Señorito gitano. Y a la Paula le decía. Paula, remolina en alta mano, y eres una caracola. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Ay, cómo baila la Paula. Ay, cómo baila la Paula. Ay, cómo baila la Paula. Y a la casa de la loca, la llevaron como presa. ¿Cómo baila la Paula? Cambió su bata de cola. Y eres una caracola. Y eres una caracola. Con esa bata de cola. Ay, verde como oliva. Paula. Paula, torpe lleno de pasillo. Y vas a perder el sentido. Porque tú bailas un río que te ahoga la razón. Paula, y hasta la guitarra mora, te dice a la vez que Dios. Como baila la Paula, la Paula, la Paula. Mi querido Pepe Luis Conde, el que nos ha cantado, besaros así a distancia, no os beséis, que el maquillaje luego es un engorro. Y además con este frío que hace esta tarde aquí, llevamos tu honor, sé que os reís. Es un día espléndido de voltios, como decía un amigo mío, un día espléndido de voltios. Bueno Pepe Luis, qué maravilloso lo de la Paula, qué bonito, cuánto te agradecemos que hayas querido mañana. Lo que nos va a cantar luego, fíjate bien lo que te digo ahora y dónde te lo digo y quién te lo dice. Hombre, quién me lo dice, eso es lo más importante. Lo de luego es lo de luego. Bueno, con Chitín, dime una cosa. Tu vida coplera, ¿por dónde ha andado? Por el rigor, por el pop, por la canción ligera, ¿has hecho algún pinito con la actualidad? ¿Te ha sido el repertorio? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame. Pues mira, yo cuando empecé, empecé con lo que es el cuplé, con la copla, con lo que es la canción. Pero a medida que iba evolucionando, pues los gustos, pues me iba adaptando. Y entonces llegó un momento que yo no sé qué es lo que cantaba. Pero yo casi lo podría definir con una palabra muy larga, muy larga. No te voy a decir, te voy a decir la respuesta cortita porque si no luego me riñes. Y es la canción española moderna rítmica. Rítmica, ¿qué te parece? Espera, espera que se lleve el mensaje. Sí. Canción española moderna rítmica. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, estando contigo? ¿Estando contigo? Pues mira, pues puede ser. ¿Sí? Puede ser, porque tiene un poco de ritmo y también es una canción que la compuso, pues Augusto Alguero, que es muy español. ¿Queremos que nos cante Estando contigo? ¡Sí! Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! ¡Estando contigo, 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 me siento feliz! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien, esta fue... Dime una cosa. Pedido, pedido. ¿Esta fue la primera copa que fue de Eurovisión? Exactamente. Esta fue la primera vez que participó España en el festival de Eurovisión. Y esta fue la canción que compuso, que no, como creen, que esta canción es de... o era de Marisol, por la película, sino, no, no. Esta canción la hizo Augusto Alguero para el festival de Eurovisión, que era la primera vez que participaba España en el festival de Eurovisión. Y la canción es Estando contigo, claro. ¿Este fue el año que nos fue de escándalo o fue el siguiente? No, este año quedamos muy bien, porque este año, como íbamos, era la primera vez que participaba España, pues se iba, pues, como a ciegas. Y la expedición que iba, pues era el maestro Ferrer, Federico Gallo, que era el que lo retransmitía, y la cantante, que era yo, claro. Eso era toda la expedición. Este fue un año normalito. Y el segundo año, ¿tú no te acuerdas cuál fue la canción? ¿Será el amor? Habla por ahí. No, no, Será el amor no fue, esa no fue Eurovisión. No, no, ese no fue. Pero, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cómo era la canción. Pero, qué bueno, qué bueno. Bueno, maestro, por favor, hacemos los coros. Las horas parecen siglo, los días, la eternidad. Después, cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero, qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tus besos ya son para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, el cariño que siento por ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti. Se la lleva a detalle. Se la lleva a detalle. Se la lleva a detalle. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Pero hay, hay canciones de, de Concha, bueno, Concha Bautiza, yo el otro día me encontraba un disco de Concha. Sí. Que había, había una fotografía, es aquella canción que cantaste con Dalacoplas España, que era del maestro Tejero. Sí, 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 qué bueno. ¿Aquello fue el primer disco que grabaste o no? El maestro Tejero, que por cierto, dijo que iba a venir, no ha venido, ¿sabes? ¿No ha venido? No, no, no. Ya le daré yo cuenta buena. Escúchame, ¿cuál fue, cuál fue el primer disco que tú grabaste? ¿La niña del farolero o no? Pues La niña del farolero fue uno de los primeros. Lo primero que grabé cuando yo empecé como profesional fueron unas saetas. Unas saetas. Sí. Muy en tu línea. Sí, sí, exactamente. Una visión. Unas saetas, fíjate tú también. Saeta, saeta, saeta. Unas saetas. Ten en cuenta que yo soy de Sevilla. Y yo empecé a... ¿Del barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio, entre la puerta triana y el la de la bautiza en la caba lo gitano, en Santana. Ah, en la catedral, ¿verdad? Y ten en cuenta que yo le cantaba la esperanza de Triana cuando pasaba por mi calle, la calle Pastoilandero, en el número 25 que yo vivía, cuando iba de recogida. La primera vez que yo le canté una saeta, mi padre, que en paz descanse, me cogió en brazo, porque yo tenía siete, ocho años. La primera vez. Y ya todos los años hasta que ya me fui a Madrid, claro. ¿Y a Barcelona? ¿Viviste muchos años en Barcelona? En Barcelona viví, pues, como dos años o tres, sí, sí, sí. Eveluís, ¿cuál sería la canción que podríamos cantar tú y yo con Concha? Porque ya que estamos aquí, me parece, no cantar me parecería muy feo. Será el amor. Será el amor. Será el amor. Será el amor. Maestro, Gas Noble. Maestro Don Manolo Gas. No oigo aplausos, no oigo aplausos, no oigo aplausos. No oigo aplausos, no oigo aplausos, no oigo aplausos. Si nunca me llamas, ni comprendo cómo eres, ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me quieres. Pero cuando estoy contigo, yo me olvido de mis penas. Y no sé por qué motivo, y no sé por qué razón. No sé por qué razón. Gracias, gracias. Es que yo no sé por qué. Es para reventar, es para reventar, de verdad. Es para reventar. Yo sabía que iba a pasar esto el día. Hoy había overbooking. El pobre Briones está como loco, además. ¿Cuándo viene doña Concha? ¿Cuándo viene doña Concha? Digo, mire, usted vendrá un día de estos, tranquilo. Sí, hoy han venido personas que no han venido en otros programas, ¿sabes? Por eso sí. Y ha venido una señora, por ejemplo, que no había venido ninguno, y hoy ha venido. ¿Sí? ¿A qué? Una señora, sí. Yo también he venido hoy. Ha venido usted, maestro. El maestro también. Otro día no viene el maestro, ¿eh? Hoy ha venido. Es una cosa, pues, Briones, el primer día, que es de un asaz sobrio, ¿no? Es particular sobrio. Le ha impactado tanto esto de la copla, sobre todo el programa de los tonadilleros y el de Juana Reina le impactó mucho, porque cuando... El día siguiente quería venir a trabajar con túnica, esas túnicas de Juana, y con las cananas y las pistolas ceñidas aquí. Yo le dije, Briones, no me parece lo más adecuado. ¿Qué quieres decir? Digo, la copla hace... Yo le dije, cabecita loca. Cabecita loca. Cabecita loca. Lo que dijiste tú, ¿no? Claro. A ver, maestro. Claro, lo bolsero. Cabecita, cabecita loca. Qué bonitos ojos, qué bonita boca. Cabecita, cabecita loca. Yo no tengo nada, nada en qué pensar. Nada en qué pensar. Tú me dices, cabecita loca. Cabajar, por lo tanto, todo lo que toca, y aunque lo pretenda, cabecita loca. Y aunque lo pretenda, tú no también. Tengo la cabeza pajarito, y la tengo llena de cerrito, que eres la culpa, y que viva, loquita por ti. Ay, pero mira, mira, cabecita, cabecita loca. Baja, por lo tanto, todo lo que toca, pero yo te quiero. Cabecita loca, pero yo te quiero cada día más. Ay, pero yo te quiero cada día más. Ay, pero yo os quiero más y más. Baja, por lo tanto, todo lo que toca. ¡Baja! Bien, 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 bien. Bueno, arte. Arte poderoso. Poderoso el de Concha. ¿Por qué no? Quédate, quédate el micro. Quédate el micro. pero vamos a hacer que Pepe Luis Conde, por aquí donde lo ven, el de Bel es Málaga, es hombre. Siéntate al piano, Pepe Luis, venga, siéntate al piano, va. Yo te pongo el micrófono aquí, tú me cantas. Yo que voy a cantar, sí. Pepe Luis puede cantar, no sé, cántame aquellas sevillanas tan bonitas que tú dedicas a Málaga y a Sevilla. Venga. ¡Venga! Del parque de María Luisa y un claver se enamoró. ¡Venga! Y un claver se enamoró del parque de María Luisa y un claver se enamoró. Del parque de María Luisa y un claver se enamoró. Y un claver se enamoró de una rosa en puertas oscuras que en mi Málaga creció. De una rosa en puertas oscuras que en mi Málaga creció. Málaga que no se puede aguantar, Sevilla por Maragueña, Málaga por Sevillana. Vaya un baile con troníos de dos ciudades hermanas. ¡Venga! 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 ¡Gracias! Pero... pero quiero que escuchéis una cosa más. Pepe, cántale aquello que cantas cuando te acuerdas de Juan Breva y de María Zambrano y de... ¿Aquellos perfiles morenos? O... o los verdiales. ¡Ay, los verdiales! O los cantares. Los cantares. Los cantares. Los cantares. Vamos a... vamos a escuchar cantares. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! Hacen los cantares de la patria mía Cantares, a quien dice cantares Dice Antalucía Y a la sombra fresca de una vieja barra Y un mozo moreno Traje a la guitarra a cantar Algo que acaricia y algo que desgarra La prima que canta y el bordón que llora Y al tiempo que pasa, tras hora, tras hora cantaré Sondeos fatales de la raza mora Bueno, pues verán ustedes Otra de las canciones que nos costó convencer a Concha Bautista Pero lo conseguimos porque A es amiga nuestra B es gran artista Y C confía en nosotros La muy incauta La muy incauta Confía en nosotros Fue esta copla que va a cantar ahora Que no, me parece que no la has cantado nunca Si la has cantado La grabé hace ya también muchísimos años Y no la he vuelto a cantar Solamente el día de la grabación Nada más Pues hoy ¿Qué te hace? Pues hoy, igual que aquella hace dos o tres meses Con el maestro Leivas Con toda la gran orquesta De nuestro programa Y con su aplauso Las cositas del querer Vámonos Si tu gente no me quiere Ni a ti te traga la mía Porque tú te has vuelto loco Y yo estoy loca perdida Si tú no tienes dinero Y yo no tengo dos reales Que vamos a hacerse entraña Con tan grandes capitales Párgame la soledad Si somos uno del otro ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la mía Son las cosas del querer No tienen fin, ni principio, ni bien, como, ni por qué Tú eres alto y yo bajita Tú eres rubio y yo toca Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Que no tienen a que ver Ni el color, ni la estatura Con las cosas del querer Si tú me quieres de noche Y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca Y tú bebo de la mía Si el aire que tú respiras Es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones Del querer, del querer, del cómo y de cuánto Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Levanten una pared Son las cosas de la mía Son las cosas del querer Y no tienen fin, ni principio, ni bien, como, ni por qué Tú eres alto y yo bajita Tú eres rubio y yo toca Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Ay, que no tienen a que ver Ni el color, ni la estatura Con las cosas del querer Tú eres alto y yo bajita Tú eres rubio y yo toca Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Ay, que no tienen a que ver Ni el color, ni la estatura Con las cosas del querer No tienen a que ver Esta primera parte Por aquello de que Ver la perspectiva del escenario Desde este punto Está muy bien Y me he encontrado con dos grandes amigas Una de ellas también es gran amiga De todos ustedes Porque en las tardes En los mediodías Siempre jugando con su abanico No se sabe si porque es un poco folclórica O porque pasa calor Una de las dos cosas Pero a esta mujer Esabel Genio Apláudala Apláudala Qué guapa Qué guapa Qué guapa Bueno pues Pues esta ilustre pacense Que tenemos aquí a nuestra derecha Yo quisiera saber si además de televisiva Es coplera Porque algo de coplera tiene Coplera, folclórica Pero una pregunta Una duda existencial Que tengo ¿Seguro que estamos en invierno? Sí, sí, sí Yo te aseguro que sí Bueno, bueno Entonces Bueno, perdóname Lo que pasa es que hace un día Fantástico Y he limpiado los focos Y dan como más fuerza Es verdad No, no Tú decías lo del abanico También es por el calor De los focos No vaya que no te vean los telespectadores Con el abanico Bueno, pero soy folclórica Coplera Yo soy del sur Al fin y al cabo, ¿no? No, no Al fin y al cabo no Eres del sur Del sur Hombre, un poquito más al otro lado Pero de Extremadura Y yo cuando pequeña Pues mi madre Las tías Pues las oía Mientras hacían las camas Cantar coplas A doña Concha Piquer Con el tatuaje Y aquello de él vino En un bar Y aquellas cosas Pues a mí me hacía Como mucha ilusión O sea que yo soy del sur Y la copla la llevo En el corazón, por supuesto Bueno, tanto que ha venido Hasta el sur Ha venido Isabelita A disfrutar con nosotros Hoy de este programa Cosa que te agradecemos Con el corazón Y con 20 duros Para jamón Oh, bueno, bueno, bueno Pata negra De verdad, de verdad No, con 20 duros Tienes pa' una fiesta De... Pero es que no quería perderme Este programa Que me habían hablado ya De maravilla Pero ahora quería verlo Ya que en Cataluña Y por Madrid No se puede ver, ¿no? Pero espero que se pueda ver Algún día Se verá, seguro que se verá Que merece la pena Bueno, y aquí A mi otro lado Tienen ustedes a... A una mujer Que es mi vecina preferida Ella en mi patio Todas las mañanas Me organiza una fiesta Y además de organizarme Una fiesta A los vecinos Se la organiza A todos los que la escuchan En Canal Sur Ella se llama Carmen Avenza No tengo que decir Lo que anda a hacer No tengo que decir Lo que anda a hacer Hola Carmen Y yo estoy a ver Hola Carmen Y me lo he dicho No Esto me lo he dicho Bueno Carmen Que te dé la cara Y... Bueno Bueno A Benzi de mi vida Tú como buena periodista Podrías hacerme una sinopsis De lo que estás viendo Con tu capacidad de síntesis De vecina periodista Pero de vecina periodista Oye, yo me estoy divirtiendo muchísimo Yo no te he dado el micrófono Espérate hija mía Digo que me estoy divirtiendo muchísimo En este patio tuyo Tan especial Y tan dedicado a la copla Y además como veo Que tú te diviertes Claro Eso se transmite Y se comunica Te diviertes tú Se divierte el que viene Se divierte el público Nos divertimos todos Ay que programa Más divertido Ella Ella ha creado Ha creado De verdad Créanme ustedes a mí Una Se lo dice un viejo hombre de radio Que lleva unos cuantos años No muchos Pero unos cuantos Sí, una Pero Ella ha creado Un estilo y una fórmula Perfecta Aquello que los profesionales Si sabes Lo sabe Porque es profesional de radio Va de joven Pero es tan antigua como yo Un poquito menos Ustedes perdonen Que ya quiere Todos sabemos Que en la radio Hay que buscar una fórmula Hay que dar Con una fórmula concreta Hay que encontrarla Carmen Abenza la ha encontrado Y todas las mañanas La desarrolla Entre las 9 y las 12 Divirtiéndonos a todos Y cantando Porque es que nada más Carmen Abenza canta muy bien Yo creo Cántanos algo Abenza Cántanos algo Venga va Una coplilla ¿Quiere una coplilla? Una coplilla ¿Le pedimos una coplilla? Una coplilla Una coplilla Por ejemplo Un poni En el patio de la Carmen Hay coplasmos principales Hay coplasmos principales Y cuando el calo la escucha Él está en sus cabales Ay, 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 ay... Ay, tacatá, 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 tacatá... Va a dishorcarlo Que me ha escuchao Que poderío Masajerao Hasta ahora, volvemos en un instante Dime una cosa, Maggi Además es muy bonito Porque tiene mucho que ver con el jefe de sonido del plató Entre familia, es hermoso unir las familias a través de la música Dime una cosa Todavía no sé cómo te hemos conseguido convencer para que nos cantaras una copla Yo no sé cómo te hemos convencido ¿Qué argumento te dimos al final? Además de la pistola que te pusimos en la boca Es que ese fue el más claro El más redondo Era drástico totalmente Era drástico Yo tengo que agradecerle a Maya de verdad que Ha puesto toda su voluntad en cantarnos una copla Porque ella no es coplera, tú eres coplera a tu manera Pero tú en casa no cantabas estas canciones No, porque además yo me acuerdo cuando era pequeña Y si se me ocurría cantar alguna de estas Me decían que esas canciones eran de mayores Y no las cantabas nunca en casa Y ha sido aquí, hemos conseguido Este apostolado que llevamos adelante Hemos conseguido que a Maya nos cante una copla Tú sabías, si yo te cuento una cosa En un programa de radio que se dedica a las coplas Todas las noches, entre las 10 y las 11 En una cadena de emisoras, que es la cadena SER Tú sabes que en ese programa el lugar de más audiencia En números relativos es Bilbao Pues no lo sabía, pero me lo puedo creer Sí, ¿por qué? No, créetelo, créetelo Sí, sí, lo puedes creer ¿Por qué, Amagic? Pues no sé, porque la gente que conozco de por allí Se enrolla bien con... En general gusta mucho la música Y la copla, pues, es algo como muy... Muy auténtico, muy sentido, muy así, ¿no? Y el flamenco gusta mucho También, también mucho Muchísimo Bueno, ¿por qué has escogido el Me da miedo de la luna? Cuéntame ¿Qué es lo que nos va a cantar? Pues no lo sé Me disteis unas cuantas Sugeristeis unas canciones Entonces yo las escuché y me gustó La verdad es que me gustó mucho la canción Sí, te gustó, ¿no? ¿Es difícil cantar copla, Amaya? Para mí sí, porque no estoy acostumbrada Es algo nuevo Pero yo hay que probar cositas nuevas Bueno, quién sabe Si después de esto Después de grabar Palabras de Amor Ahora una nos graba Pues, me da miedo de la luna Igual nos lo encontramos dentro de algún tiempo Fíjense bien, ¿eh? Fíjate bien dónde te lo digo Cuando se lo digo a ustedes, ¿eh? Cualquier día nos encontramos a Amaya En el número uno como ella se merece Yo te doy este caramelito de todos los días Me das la mosquilla Y te aplaudo para que me cantes una copla Dame la manita La niña del albaicín era una rosa de oro Morena de trigo limpio Color de almendra a los ojos Color de almendra a los ojos La niña del albaicín vivía en un carmen moro Encerrada entre cancelas Con llaves y con cerrojos Cuando llegaba la noche Llegaba también su novio Que junto a la celosía Cantaba siempre celoso Me da miedo Mucho miedo Me da miedo De la luna Échate un vero a la cara Cubre tu piel de aceituna Y ata tus verdes ojos Que son toda mi fortuna Y por eso Tengo miedo Mucho miedo De la luna La niña del albaicín Subió una tarde a la alambra Y allí la cogió la noche Llena de luna Y albaca Llena de luna Y albaca Quiso volver Y no pudo La luna Le dio en la cara Y un galán Besó su boca Entre arrayanes Y dalias La niña del albaicín Huyó con el de Granada Su novio La llora Llora La llora Junto a la alambra Me da miedo Mucho miedo Me da miedo De la luna Se enamoró Se enamoró De tu cara Y de tu piel De aceituna Se enamoró De tus ojos Y me robó Mi fortuna Y por eso Tengo miedo De acordarme De la Luna Luna Bueno, así se hacen las cosas Con valor Con garra Con ganas Y gracias Amaya Por cantarnos una copla Tan hermosa como esa Porque la ha cantado bien ¿Verdad? Que la ha cantado bien Ha cantado estupendamente Con ese estilo personalísimo Que tiene ella Y lo ha hecho fenomenal ¿Verdad Pepe Luis? Preciosa Preciosa Enhorabuena Amaya Bueno pues En el beso que le damos a Amaya Va un beso a todo Bilbao Y a todo el país Desde aquí Que es bien folclórico Y bien coplero Bueno Pepe Luis Hola Después de ese Paula Que nos has cantado En la primera parte Me tenía que aguantar Con Chitín Sí Le he hecho un bocado Le he hecho un bocado Que viene ha cantado Se tira encima tuya Sé que me quiere mucho ¿Qué vas a cantar? ¿Por qué vas a cantar La bien pagada? Ya sé que vas a cantar La bien pagada Después del primer día Había venido con un catálogo De todas las coplas Que se han cantado Y me iba diciendo Señor Herrera Porque es el único Que me llama aquí Señor Herrera Una familiaridad Que yo no sé A qué viene siendo yo El director de esta serie Y me decía Señor Herrera Cánteme usted esto Él cantaba la bien pagada Y como cobró Precisamente ayer Y me dijo Bien pagada Pero es muy difícil Esa canción para cantarla ¿Verdad Conchita? Es muy difícil ¿Por qué es difícil? Cuéntame Yo que sé Porque tiene unos matices Y tienes unas tonalidades Cuando dice bien pagada Bien pagada Sí, sí, sí Yo desde luego Para mí es dificilísimo De cantarla Miguel de Molina la cantó Y hombre dejó una escuela En esa copla Como es malagueño como tú Sumo que te habrás atrevido por eso Hombre porque es malagueño En Bálaga hay mucha gracia Hay mucho arte Yo creo que deberíamos ir al toro ¿Verdad? Sí Como Rafael de Paula Pues toma la muleta El estoque Adelante No te debo No te pío Hoy de tu vera Olví a medir Que paga con hoy Tu carne morena No mardigas pa' allá Que estamos en paz No te quiero No me quiero Si tú me lo diste Yo nada te pegué No me senta Que tú me lo diste También de tu vera Y yo todo te lo diste Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tú besos compré Y a mí te supiste rezar Por un puñado de pan Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste Bien pagá No te quita Quiero a otra No creas que por eso Te traicioné Que callé en mi brazo Me dio solo eso Y el único beso Que yo no pagué No me llego No te pío Y entre esas paredes Se cuesta pena Y alegría Y alegría Que te he dado Y me líne Y esa joya Que he dado Para otro lúcido Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tú besos compré Y a mí te supiste rezar Por un puñado de pan Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Tiempo para Viste Mujer Y sé que te quieren, pero no te quieren Ay, y sé que te adoran, pero no es verdad Tú no te das cuenta de la realidad Quítate la venta, quítate la venta Ay, no lo pierdes, quítate, quítate Quítate la venta Ay, que por tu padece la gente con venta Quítate, quítate Quítate la venta Y vivirás feliz si otro amor encuentras Si no te la quitas tú, te la quito yo Muchacho que va perdiendo tu corazón Si no te la quitas tú, te la quito yo Recuerda lo que te dice una mujer Quítate, quítate Quítate la venta Ay, que por tu padece la gente con venta Quítate, quítate Quítate la venta Y vivirás feliz si otro amor encuentras Ay, dice que me quiere Pero no me quiere Pero no me quiere Pero no me quiere Dice que me adora Pero no es verdad Yo no me doy cuenta De la realidad Quítate, quítate Quítate la venta Quítate la venta Ay, yo no pienso quítate, quítate Quítate la venta Y que por tu padece la gente con venta Quítate, quítate Quítate la venta Quítate la venta Y vivirás feliz si otro amor encuentras Si no te la quitas tú, te la quito yo Muchacho que va perdiendo tu corazón Si no te la quitas tú, te la quito yo Recuerda lo que te dice una mujer Quítate, quítate Quítate la venta Y que por tu padece la gente con venta Quítate, quítate Quítate la venta Quítate, quítate Quítate la venta Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate la venta Quítate la venta En esa circunstancia Con todo cariño Concha Bautista Quítate la venta 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 Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, ay, de mí, a querer como las locas. Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, de mí, a querer como las locas. Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, de mí, a querer como las locas. Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, ay, de mí, a querer como las locas. Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, de mí, a querer como las locas. Tierra la boca, que aprendan todas de mí, ay, ay, de mí, a querer como las locas. Un momentito, ahora bailamos. Ahora bailamos, un segundo. Dejadme que diga y que me gane el sueldo, que para eso me aprendo unas despedidas y esas cosas. Vamos a hacernos la foto de familia por allí, ¿no? Todos juntos, sí. Mientras yo les digo que nos lo hemos pasado muy bien, que la semana que viene nos lo pasaremos mejor, que volveremos, que te queremos como las locas y como los locos, que hemos sido muy felices. Yo también, yo he sido muy feliz. ¿Y qué? Gracias a todo el público de Sanluca de Barrameda. Amaya. Gracias a los técnicos, gracias al sonido, gracias a la luminotecnia, gracias a los compañeros Amaya y a Peter Luis Conde, y gracias al maestro Leiva y a toda su gran orquesta. Gracias a ti, Carlos, gracias a Mati, a la realizadora, gracias a Pío Núñez, gracias a todos, a todos, a los cámaras, a todos, a todos. He dicho ya, técnicos, luminotécnicos, todo. Y me siento muy feliz porque me tiene cogida, mira. Hasta la semana que viene, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!